Adoro que siempre que voy a matar a alguien me active la habilidad del campo de fuerza. Adoro que todos los güeyes que juegan clasificatoria tengan como 200 miembros en Whatsapp. Es genial como todos los jugadores de Free Fire ahora digan insano para todo. Me mama la emoción que se siente al ganar una partida.